Presentando para los mendocinos y para los turistas que nos visiten la decimoquinta edición de Tango por los Caminos del Vino, una de esas actividades que tiene la agenda del turismo del vino en toda la provincia. Durante un año que hay muchas actividades que vinculan el vino con la actividad cultural, en este caso con la música, con la danza del tango específicamente. En una época del año adecuada, es un fin de semana largo, lo podrán disfrutar los mendocinos porque es gratuito por orden de llegada, pero también los turistas que nos visiten, que no solo serán argentinos, porque ustedes saben que también en Chile rige el feriado y Brasil tiene un feriado por otras razones, que es por la Virgen de la Aparecida, así que esperamos también visitantes no solo nacionales, sino también extranjeros. En algunas localidades, como las villas de San Rafael, como Potrerillo, Cacheuta y el área metropolitana, tenemos una proyección de ocupación del 80%. La reserva es un poco más baja porque muchos turistas deciden hacer su viaje de último momento, pero pensamos que es un fin de semana que puede estar similar al año pasado, que hubo un 81% de ocupación. Eso puede significar aproximadamente unos 55.000 turistas que nos visiten, que aportan a nuestra economía local aproximadamente unos 68.000 pesos diarios de gasto por persona. Así que bueno, bienvenido el turismo que genera movimiento económico y trabajo para muchos mendocinos. En el sector turístico, como vemos también en el sector cultural, porque la agenda acompaña, no solo con tango por los caminos del vino, sino hay una fiesta muy importante del Rosario en la Valle, que ha recuperado su capilla patrimonial. También hay actividades en Guaymallén con la fiesta de las colectividades. También hay un espectáculo aéreo en Alvear y la fiesta de la Flor de la Vid en San Rafael el sábado 12. Eso por destacar algunas de las actividades, la agenda es muchísimo más amplia, porque afortunadamente todos los municipios suman actividades y también la iniciativa privada. Así que una Mendoza que para quienes se queden aquí van a tener para disfrutar. Vamos a estar desde el miércoles hasta el domingo. La particularidad este año de sumar 24 milongas al circuito de tango por los caminos del vino, más de 23 conciertos. Los artistas invitados, dos lujos que va a tener el festival, el Quinteto Negro de la Boca, que va a estar actuando en el ECA Eliana Molinelli, y va a estar cerrando de alguna manera el ciclo de tango por los caminos del vino. Scalandrum, que es una de las bandas más importantes, cumple 25 años, está celebrando sus 25 años y va a estar aquí en el Ángel Bustelo, con entradas gratuitas hasta cubrir la capacidad de la sala. Es un buen momento para escuchar buenas propuestas. Por supuesto hay una agenda también de distintas propuestas que han quedado seleccionadas en Mendoza, y entonces vamos a tener esa actividad. Mañana abrimos tango por los caminos del vino en el espacio de Arizu. Por supuesto también agradecer a Bodegas Argentina, que está acompañando esta nueva edición, y por supuesto generando también trabajo para el sector cultural en la provincia de Mendoza. Tenemos distintos lugares, hay cuatro bodegas, hay muchos espacios, los espacios patrimoniales de cultura, el Museo Fader, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli. Después tenemos, digamos, las milongas que van a suceder. Mendoza tiene una fuerte presencia con milongas, que son del sector independiente, y que se han sumado justamente a tango por los caminos del vino. Así que recomendamos toda la programación. A partir de este momento están en las redes sociales de cultura y de turismo respectivamente, para poder asistir.